Por lo tanto, el presidente del Senado, Martí Batres, a través de un video en sus redes sociales, reiteró que seguirá con el Topper Challenge, es decir, que va a continuar llevando comida de su casa para no cargarle al erario de la Cámara Alta y cumplir con la austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo ya voy a poner una distribuidora de Topper porque creo que se va a volver buen negocio. Este es el Topperware que me ha acompañado en los últimos años. Lo llevo en el coche y desayuno en el automóvil, lo desayuno en la oficina y traigo aquí mis uvas y mis quesadillas. Así he trabajado y así le voy a seguir haciendo. En esta primera semana de trabajo formal, ya en las sesiones ordinarias del Senado, así es como le he hecho con mis alimentos. Al convocar a los reuniones de la mesa directiva, lo hemos hecho sin desayunos. No le he pedido una sola comida al Senado de la República y no lo voy a hacer. Si tengo necesidad de ir a un restaurante, pues pagaré yo mi comida en el restaurante sin cargársela al Senado de la República. Así, de esta manera, cumpliremos con el plan de austeridad. Provecho. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.